Por un lado los reclamos, legítimos, absolutamente legítimos. Sin embargo, todos decimos que es legítimo, pero nadie mueve un dedo del oficialismo para solucionar las cuestiones. Todo el mundo habla que la inflación, que el salario mínimo, que el mínimo no es imponible. Es más, la CGT, Valcarce, o el oficialismo de la CGT, no ha salido a hablar ayer. Entonces yo creo en los reclamos. De hecho, nosotros hemos presentado propuestas en ese sentido. También creo que obviamente se está jugando en la interna del peronismo. A nadie le cabe ninguna duda. Me pareció impactante el acatamiento del paro de ayer. La ciudad tenía menos gente que un domingo. No sé cómo se hizo para que haya menos gente que un día no laborable, pero fue muy impresionante. Me parece que el gobierno sigue sin leer la realidad. Me parece que descalificando el hecho no hace que el hecho no exista. El hecho existió representa una ruptura entre el movimiento obrero organizado y el gobierno, que siendo un gobierno peronista es un tema complicado. Quiero incitar al gobierno a que escuche. No todo es malo, no todo no puede ser conversado. Entonces, el 8 de noviembre la gente pedía cosas muy simples. Ayer pedía también la reforma del sistema impositivo. Nosotros aquí en el Congreso hemos planteado varias propuestas para reformar el sistema impositivo y escuchar la voz de los trabajadores. Así que espero que la Presidenta abra su corazón y que efectivamente escuche la voz de la gente y abra una mesa de diálogo. Gracias. 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 Gracias.